Ya no es lo que era es patrocinado por La Merch Todos los productos de los monstruos de internet en un solo lugar Lamerch.com Ustedes bienvenidos al episodio número 91 de Ya no es lo que era Queremos saludar especialmente a todos nuestros Patreons y patrocinadores que hacen posible que esto lo sigamos haciendo cada semana Gracias por estar constantes ahí Y todos ustedes son también invitados a unirse a Patreon Nos encuentran como PandemoniumTV Como siempre me acompañan mis queridos amigos de mesa El señor Juanse, Brian y Checho Estaba buscando aquí la última Patreon que nos mandó Es que se pone carro 666 Satánica Satánica No, que nos mandó un mensaje como muy bonito Que aquí apoyándolos por su trabajo, por su gran trabajo Y que la ponemos muy feliz Entonces muy bacano pues a todas las personas que están ahí Sergio, Panda, Brian, cómo van Hace ocho días sentí un poco de adrenalina porque no salíamos en vivo hace mucho Sí ¿Cierto? Incluso la semana pasada no íbamos a grabar Y eso fue aquí no más que tenemos que darle a toda por nuestra audiencia Audiencia Y logramos pues unir fuerzas y salir pues y salió a mí me gustó mucho Salió mucho, yo siento que cuando sale en vivo es como que casi no tiene reproducción Eso es, eso tiene que haber algo en el algoritmo que... No tengo ni idea la verdad, eso funciona muy raro pero no va bien, va bien Pero igual nosotros, es mucho raro porque nosotros grabamos como si fuera en vivo Pues no cortamos Es verdad En realidad grabamos en vivo No se emite en directo No se emite en directo Pero lo que estamos haciendo del tipo de producción acá es en vivo Ah bueno Culturízate con Brian Sergio, ¿qué más? Bien, bien, muchachos Bien, vengo descansadito Reposadito El reposadito, ¿te acordás del reposadito? Ah, sí, claro La plátano, la plátano, la plata Sí, muy contento, muy contento El programa de hace ocho días le fue muy bien Contento con unas cositas que se han estado haciendo Y que pronto vamos a ver más adelante aquí en nuestro hermoso programa Y no, muy contento con el tema de hoy El tema de hoy me gusta mucho Me apasiona bastante Es un gran tema y antes de que entremos en materia También tenemos que recordarles Es que pues ya está disponible Así como en las plataformas El episodio número uno de Nos Falta Cancha Que se emitió ayer en directo Juanse haciendo ya debut solitario en este canal Junto a su amigo César Invita a la gente a ver Claro, si ingresan Vemos como un contexto El lunes en Olympiad Panda comentó Que eso va a ser un canal comunitario Un canal de televisión Vamos a poner unas materas acá Vamos a poner unas materas No, como un letrero así en lona Ah, sí, era un pendón Un pendón, aquí vamos a poner unos pendones Qué chimbo Y entonces le diría Emitir que este canal Tenga contenido más diario ¿Cierto? Entonces Digamos que a mí me gusta mucho el fútbol Es uno de los temas que más me apasiona Y junto a mi amigo César Que hace muchos años hablamos de fútbol Pues si hemos hablado en muchas partes Pues digo Agalamos para adelante con eso Entonces lo pueden buscar Aquí en Pandemonium Dejen sus comentarios Cómo les pareció Propongan temas Ahí tenemos como muchas actividades Como queremos Eso realmente es una comunidad muy bacana Entonces no Yo creo que nos fue bien Pero igual dejen sus comentarios Y los invito a que lo vean Gracias Y hay que hacer la claridad Alguna vez cuando anunciaste Que el programa iba a empezar Alguien dijo Ah, es que si hablan de fútbol Yo los dejo de ver No O sea No es obligatorio Que si ve uno ve el otro De hecho Mucha gente seguro Llegará a ver el de fútbol Y no nos va a ver a nosotros Y eso está bien O sea, lo que queremos Es llegar a muchos públicos Porque Si hay gente que se zapatea Todo lo que hagamos Los amamos Pero será muy normal De hecho sí lo hay Será muy normal Que gente vea uno Y no vea el otro Y así ¿Qué pasa? Que mucha gente dice Ah, yo vengo de OnlyFat A ver Ya no es lo que era Ah, sí Cierto, primera vez que veo lo que era Y pero Bueno, está bien Y se enganchan Que es muy bonito Cuando la gente No, voy en el capítulo tal A mí muchas veces por el internet Ay, parce ¿Qué pasa pues con los capítulos En Spotify? Ah, sí Pero no hemos sido juiciosos Estamos, vea Sí, señor Marchando Ryan, ¿cómo vas? Ah, muchacho Muy contento Siento que está creciendo esta vaina El No Falta Cancha Salió muy bonito Entonces, contento Lo más feliz de todo Es que ya Brian tiene una silla decente O sea Ah, sí No, viste Aquí se ve Tengo una mesa decente Tengo una mesa Donde me cabe todo Entonces estoy muy contento La gente no sabe Pero Brian duerme en esa mesa No, si pudiera Porque en OnlyFast Nos tocó duro Eso me contaron Estoy un poco molido de OnlyFast Claro, no Es que estuvimos a punto de salir en Adobe No, yo me acuerdo No, yo me acuerdo que llegó Chichi Es que no Pues salimos en el suelo Qué mal El sindicato de Pandemonio Hay que montar sindicato Y no Y salimos con grúa y todo Y qué espectáculo Y sin sillas huevo Y sin sillas O sea, y la producción parada Pero ya vamos avanzando Muy bonito Muy bonito avanzar, muchachos Hoy tenemos un tema muy especial Y es que ya hemos hablado de televisión Pero hoy vamos a profundizar En uno de los protagonistas De la televisión en Colombia Y es el Canal Caracol Obviamente vamos a mencionar Porque pues a su archienemigo El canal RCN Pues porque no podría existir el uno sin el otro Es verdad Es como el Batman y el Guasón Sí, claro O sea, uno necesita al otro así sea Para restregarle en la cara Que es mejor Pero se necesitan Y además porque eso nos permite Una oferta mayor De entretenimiento y cultura Pero el gran protagonista de hoy Es el Canal Caracol Así es Entonces No es más que decir por ahora Quédense durante la siguiente hora Recuerden suscribirse a este canal Comenten mucho en los comentarios En el chat Y somos muy felices Si usted comparte este video Aquí comienza Ya no es lo que era Grabo Les gustó a ustedes el Canal Caracol Yo siento que hubo una época en la vida Vos sabes que nosotros somos como de contrastes Y como de pelear Y un momento había como barras bravas de RCN Y barras bravas de Canal Caracol Como no, yo solamente RCN Y el que vea Caracol es un puto Pues algo así Yo sentía que Como que yo Pues y sobre todo no sé Un momento de los reality y todo eso Es que uno tenía que ver un canal O que uno sentía que la gente Sentía más afecto Que incluso era como Como tradición familiar Es que en mi casa se ve Es Caracol Ah sí O en mi casa se ve Es RCN Tenemos el número 7 O el número 9 Sí Cierto Pero a mí Digamos Yo si vos me pones a elegir Yo creo que Si me gusta Me gusta Caracol Pues me gustó Pues porque como uno ya ve ese streaming Sabes que Vos Y creo que el 70% de Colombia Van Juanse Pero hoy en día No siempre ha sido esa pelea Y siempre ha sido más popular El canal Caracol Yo no sé O sea es que Es que RCN tuvo como Dos o tres años En que tuvo unas producciones Pero brutales Pero Betty la fea Está ahí pues Dentro de Esas grandes producciones Hubo como Dos o tres años Creo que 2011 2012 En que RCN Borró a Caracol Borró a Caracol Desde que comenzaron Los dos canales Comerciales Que son Caracol y RCN Siempre ha tenido La gran ventaja El canal Caracol Sobre todo En la parte De De noticias En la parte De producciones Hay pequeños Pequeñas producciones Que han sido Como referentes Por ejemplo Estuvo Pasión de Gavilanes Que eso rompió récords No solamente Sino con programas Concursos Inclusive Antes De que comenzara El tema De los dos canales Que lo podemos hablar En seguida En que Eran No eran canales Sino que eran Programadoras Programadoras Que el tema De las programadoras Es que cada programadora Tenía unas horas Semanales Para hacer producciones Entonces Ellos pasaron De Simplemente Tener Una producción De 40 horas Semanales A tener Una programación De 18 horas Diarias Pero Sergio Efectivamente Le gustaba Caracol Si, si Se notó La preferencia Hay una cosa Con Caracol Y es que A mi me pasaba Una cosa muy loca Cuando yo estaba Más pelado Yo soy un poquito Más viejo Que ustedes Eso está claro Y es que A mi La televisión Me guió más Por lo que eran Las caricaturas Y por lo que era El anime Entonces para mi Caracol Tiene un lugar especial Porque Ahí fue donde Vi grandes producciones Caballeros del Zodiaco Lo daban por Caracol Lo daban por Caracol Y lo daban En la perubólica Entonces uno tenía La oportunidad De ver dos veces A la semana Caballeros del Zodiaco Dragon Ball También llegó En su momento A Caracol Que de hecho Llegó antes De lo que ustedes Piensan Hubo un doblaje De Dragon Ball En el cual Goku no se llamaba Goku Sino que se llamaba Zero ¿Cómo? Se llamaba Zero Zero Y Krillin No se llamaba Krillin Sino que se llamaba Cachito Fue un primer doblaje Un primer doblaje Que hicieron De Dragon Ball Que no salió bien Sacaron como 60 capítulos Con ese doblaje Y después Volvieron a hacer En Intertrack El doblaje Y ya si los trajeron Con las voces originales Y por allá En el 96 97 Empezaron como Las transmisiones En Latinoamérica De Dragon Ball Y Caracol Tuvo Grandes Animes En su En su producción En su programación En su programación Perdón Tengo una pregunta Los cuentos de los hermanos Grimm ¿Dónde lo daban? Los cuentos de los hermanos Grimm Es una historia muy loca Juanse Porque ¿Vos sabes de dónde salen Los cuentos de los hermanos Grimm? De los hermanos Grimm No Colombia Hizo Hagan de cuenta Como un tratado libre de comercio Pero eso no se llama así No sé cómo se llama Un convenio Un convenio Con Japón Entonces ellos empezaron A finales de los 70 Y comienzos de los 80 Empezaron a traer animes Y los empezaron a traer A Latinoamérica Como para Coger la cultura japonesa Y pues Entregarse la pues A Latinoamérica Y los cuentos de los hermanos Grimm Fue una de las primeras producciones Que llegaron a Latinoamérica Desde Finales de los 90 Los cuentos de los hermanos Grimm Se ven En el canal Caracol A las Siete y media De la mañana Los domingos Los domingos Los fines de semana Los fines de semana Yo creo Y pues Con miedo a equivocarme Que eso es una batalla De regiones O sea Incluso Entre los canales Pelean por las regiones Entonces es como que En ciertos lugares del país Es más fuerte uno En otros lugares del país Es más fuerte el otro Y se están Y se está moviendo Constantemente Según Puedo estar de acuerdo Con Checho En que quizás El canal Caracol Ha sido más preponderante Pero Pues obviamente RCN Ha tenido unos batacazos Que han sido como unos golpes Fuertes Y siempre es esa La llamada pelea Con el rating Que básicamente A esas alturas de la vida La están perdiendo los dos Sí Pues sí En ese momento ya Sí Son canales que están De hecho Están muriendo Porque las Las grandes Plataformas De streaming Pues están matando La televisión convencional Sí Ya producen De hecho Pensando en eso O sea RCN produce para Prime Y Caracol produce para Netflix Yo creo que Pues me atrevo de decir Que El Rigo Que salió en RCN Fue como esa primera novela Donde la gente Sintió que lo podía dar por Amazon Sí Fue como la primera novela Transmedia Por decirlo O multiplataforma Sí Ya fue con toda la tranquilidad La voy a ver en Amazon No, no Y como que ya RCN decía Listo De aquí salimos Se emite de 9 a 10 No me acuerdo el horario Y a las 10 ya está En Amazon Pues ya está ahí Lo decían tranquilamente Como Véasela Ya no Ya no me importa así Perder Porque eso fuera una pelea En los canales RCN también Lo que hace es que Lo monta Creo que una semana En su página propia Sí Y usted puede ver los capítulos En la misma página Gratis Yo creo que me expliqué Brian si sabe Que es VIX VIX Es otra plataforma O sea es como un Prime Como un Netflix Sino que lo que están haciendo Ya es que van a empezar A agrupar Entonces por ejemplo Star Que es Disney Y Star Van a juntar los dos Pues van Queda una sola plataforma Entonces por ejemplo VIX Es aparte Pero no recuerdo Dentro de cuáles Que va a quedar Está dentro de Prime Dentro de Prime Está dentro de Prime Es una plataforma Es la plataforma De TV Azteca De ese grupo empresarial Y ellos Son los dueños De ese formato La Casa de los Famosos Pues TV Azteca Y VIX Y por eso Para la Casa de los Famosos Tenían ese convenio Ok Pero hablando de Caracol Que es el tema Si o que ¿Cuál es ese O sea Ese recuerdo O eso que usted dice Marica Para mi Caracol Es esto Yo lo tengo Viernes 10 de la noche Premier Caracol No los viernes A las 10 de la noche No Fue en su tiempo Viernes 10 de la noche Y después fue los domingos Si Yo sé que es los domingos Después del noticiero Era Premier Caracol Háganle caso al viejito Háganle caso al cochito Yo me acuerdo Para mí Es una animación Para mí Que a mí se me quedó Impregnada en la cabeza Que era Como En ese tiempo No había 3D Y eso era en 3D Y lo llevaba uno Como por un montón de sets Era así Yo no sé si a ustedes Les tocó Que al final salía Salía como Unos muñequitos Que era como Un vaquerito Una muchacha Y era un señor así Filmándolo Y las letras abajo De Premier Caracol Y para mí Premier Caracol Fue Fue la plataforma En la que Uno indudablemente Empezó a ver Un montón de películas Que me parece Muy loco Porque es que yo recuerdo Premier Caracol Domingos O sea En lo que es ahora El horario De séptimo día Ah no No Pero no era como Domingos temprano Como 4 de la tarde No Si era domingos Yo me acuerdo Que cuando Habían Titanic Lo ponían domingo A la misma hora Y luego el lunes La segunda parte De la partida Y Anaconda No y lo recuerdo Sobre todo Es porque Primero Hacían los promos Toda la semana De esta semana En Premier Caracol Yo me acuerdo Incluso La última Que me vi así Que recuerdo mucho Fue cuando El caballero De la noche O sea Que yo no la había Visto en cine Y me la vi Fue en Premier Caracol El caballero de la noche La uno La de Nolan Pues Si La primera De esa trilogía Y recuerdo Que toda la semana Uno en el colegio Era como Marica Marica Este fin de Ojo pues Este fin de semana Van a dar esa Y se llegaba Al colegio A hablar De si te pillaste La película Anoche Bueno Lo que yo me acuerdo De eso De Premier Caracol Era que Por cualquier motivo Uno iba Estaba haciendo la visita En cualquier casa Y uno terminaba viendo La película La película Ahí con todos los primitos O con el tío O con la tía Para Para este hermoso programa Haciendo investigación Me llegó un comercial Que no Yo vi hace muchos años Hubo una época En Premier Caracol Que hicieron un especial De Silvester Stallone Y había un comercial En el que Silvester Stallone Lo ponían a jugar tejo No se acuerdan de eso Marica Marica Un comercial tan brutal Que al último Él cogía la mecha La tirada Y todo explotó Estaba Y él llegaba Donde está mi tejo Sí señor Qué putería comercial ¿Cuál recuerda Juanse? Ve yo me acuerdo mucho Desde el gol 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 Caracol Es que hace mucho tiempo El gol Caracol Ha sido Ha sido Digamos un momento Todo la exclusiva De la selección Colombia ¿Cierto? Entonces me acuerdo Mucho Digamos en la época De los 2000 Donde El fútbol No se transmitía En televisión Es muy raro Es muy raro Es muy raro que en Colombia Tengamos apenas Partidos grabados Completos Como desde la época De los 2000 Antes de los 2000 Era una cámara Era una cámara De video claro Pero antes Una superproducción Empezó como los 2000 Me acuerdo mucho Del gol Caracol Con Javier Hernández Bonet El gol Caracol Viene desde el 93 Juanse Sí Sí, sí Pero digamos Ya como Caracol Caracol Me acuerdo mucho Del gol 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 Caracol Y de esas cosas De las transmisiones Sobre todo Sobre todo ese 9 a 0 Contra Brasil Que transmitió El gol Caracol Yo no sé Por qué tengo eso pensado Es que fue hermoso Sí, sí Tengo eso ahí en la cabeza Yo me acuerdo mucho De las crónicas Que hacían de los partidos Como en los estadios Y me acuerdo mucho Cuando me llenco campeón En el 2002 contra Pasto Digamos que los archivos Fílmicos La mayoría Remontan como A crónicas de gol Caracol Sí Y de la sección deportiva Del noticiero Del noticiero Entonces como que Tengo Tengo su pesimia En la cabeza Sí, porque creo que En ese sentido O sea, Caracol Siempre ha tenido La exclusividad Del fútbol colombiano La tuvo mucho tiempo La tuvo mucho tiempo Y RCN siempre ha tenido El fútbol Claro Por Postobo Ajá Porque ha sido El ciclismo también Sí Ha sido eso pues Pero la casa La selección Colombia Por mucho tiempo En exclusiva Ante los partidos De eliminatorias Y todo eso Era por el gol Caracol Yo tengo un recuerdo Y es quizás De mis momentos Más añorables De la existencia Y es los sábados Después de las noticias Del mediodía Los Simpsons Sí Ah bueno Pensé que era otro Que los Simpsons Fue durante muchos años Durante muchos años Y daban mucho tiempo Era mucho rato No sé si eran dos horas De los Simpsons Posiblemente Pero eran tres o cuatro Capítulos seguidos Pero las tardes también Por eso eran las tardes Eran todas las sábados Era todo el día Los Simpsons Podía poner dos o tres capítulos Pero yo recuerdo Que uno llega al colegio Y también lo dan Como a las Es que yo no sé Qué pasó Si alguien lo sabe Que nos digan los comentarios Porque realmente Como que hubo un tema Con las retransmisiones Y hubo un momento En Caracol Como que se quedó Sin presupuesto Para hacer A seguir comprando Los Simpsons Sí huevón Pero es que Caracol tuvo una franja Bacana En las tardes De semana Que era como una franja Juvenil Infantil Juvenil Que existió una cosa Que se llamaba Anime Express Anime Express Sí señor Existió otra cosa Que era como teleparcero Yo no sé Pues sí Entonces ahí Yo creo que llegaron A meter los Simpsons Ahí metieron Digimon Metieron Pokémon Metieron Evangelion Y duró una vez Un capítulo Evangelion es una historia Muy muy loca Muy densa Porque los papás Y el defensor Del televidente Se encargaron De satanizar Evangelion Pero Rhyme y medio Rhyme y medio Los sábados también Y creo que también Caerás También caerás Ya era finalizar Como en el horario Que ahora dan la red Finalizando la tarde 4 o 5 a la tarde El hueco Que también caerás Cuando empezó La transmisión De El canal El caracol Por ahí en el 98 Era el programa estrella También caerás Con sus bromas Y sus cosas Y después De que dejaron Como de hacerlo Se fue Yendo como Más allá A la franja Nocturna Y al final Se volvió El programa De relleno Antes de que Apareciera La pecera La famosa pecera ¿Cuál era la pecera? La pecera Es cuando cerraban El canal Ah bueno La pecera Sí, sí, sí Hablando con mis Yo le dije ¿Usted qué se acuerda Del canal caracol? Me dijo La pecera La pecera Checho Vos tenés más De la historia De caracol O sea ¿Cómo arranca El canal caracol? ¿De dónde viene? Bueno Empecemos por El canal caracol O sea Todo el mundo Dice caracol Y piensa Es en un animal Pero realmente El canal caracol Viene de Cadena radial Colombiana Es una crónica Pero es que Digamos que caracol Viene también De radio Sí, exacto Que de hecho Son dos cosas diferentes Pero eso fue después Sí Pero sí Pero caracol radio Es de un grupo Y canal caracol Es de otro grupo Exacto Entonces Ahora sí está la distinción Porque bueno Por allá en el Creo que en el 2013 Creo que fue que lo compró El grupo 2003 Eso fue en los principios 2000 Que se hizo como esa Esa división Entre lo que sería El canal caracol Y caracol radio Que lo compró El grupo Grupo Prisa De España Pero ve Por allá En el Eso es que A ver que aquí Tengo el dato Para no irme a equivocar En el 70 En la década del 70 Habían varias programadoras Había una gran institución Que era Enravisión Enravisión era la que se encargaba Pues de como De todas estas cosas De difusión De la televisión Y habían varias programadoras Y entre esas programadoras Estaba Producciones G Estaba Producciones Sponge Estaba Jorge Barón Fue una productora Jorge Barón También estaba ahí Y ellos fueron como Los grandes Pues yo me acuerdo Que el show de las estrellas Por mucho tiempo Lo hacía Producciones G No El de las estrellas Era Jorge Barón Televisión Presenta Que de hecho Es muy loco Porque esa concesión Para hacer un canal privado Se demoró casi 20 años O sea Es una cosa impresionante Por allá En los 80 Estas programadoras Intentaron Hacerlo Y no lo consiguieron Y ya por allá En los años Mediados de los 90 Fue que Por fin Lograron como unirse Estas productoras Dicieron bueno Entonces vamos con toda Con esto de La licitación Para los dos canales Y finalmente La unión temporal De esas empresas Quedó entonces Formado lo que sería Lo que iba a ser El canal Caracol Y lo que iba a ser El canal RCN Que fueron las dos Grandes cadenas Que finalmente se quedaron Con la concesión De los dos canales Hasta este momento No hay un tercer canal Que siempre se habló De eso Siempre se habló De ese tercer canal Yo me acuerdo Que la universidad Siempre estuvo Y se hablaba De muchos canales Y que iban a llegar Y nunca dejaron Y ya Pero promesas de trabajo Y tú dices Que no Ustedes tienen que preparar Porque va bien El tercer canal Una oportunidad de trabajo Para todos estos comunicadores Eso claro Por el tema De lobby Muchas cosas No dejaron progresar Claro porque era Repartir la torta Para más gente Es que era muy loco O sea la televisión Colombiana Es rara Porque nosotros Que nos tocó ver Por ejemplo La Perubólica Era un canal Con sus producciones Y eran muchos canales En esa televisión Aquí era al revés Era solamente Tres canales Que era la señal Que teníamos Que era canal 1 Canal A Y señal Colombia Que en su momento Fueron cadena 1 Cadena 2 Cadena 3 Hace muchos años Y lo que hacían Era eso Se repartían la torta Entre varias grandes Productores Usted tiene tantas horas A la semana Entonces estos son sus horarios Y los prime Eran los que más Podían meterle plata Pero eso era un tema De lobby tremendo Era una cosa impresionante Entonces cuando se lograron Los dos canales Que es muy loco La historia del canal Caracol Como empezó Ahora que vos mencionas El tema del gol Caracol Juanse Porque la primera señal Fue una prueba Y la prueba del canal Caracol Fue la inauguración De los Del mundial De Francia 98 De Francia 98 Y después empezó La emisión Del canal Caracol Como tal Es que era muy extraño Y ahora yo creo que Un tercer canal ¿Para qué? Pues ya Ya le importan los canales Ya le importan los canales Yo me acuerdo que City TV Tenía unos dueños Y que iba a ser City TV Muchas veces Se dijo que iba a ser Como el tercer canal Y nunca pasó Yo me acuerdo que incluso Cuando se trabajó Todo el tema de TDT Entonces la gran revolución De la televisión De vital terrestre Que permite que un canal Tenga varias frecuencias Era como no Entonces cada canal Va a tener seis frecuencias Y tiene que rellenar Programación en cada una De sus frecuencias Lo trataron de hacer Pero hay una cosa Allá en los noventas Yo me acuerdo muy bien Yo estaba de una tía La tía Cristina Que eran conquistadores Y que salió Caracol y RCN Me acuerdo muy bien Que la gente decía Ya Y que pasan Repartiendo antenas Porque eso era Con señal de aire Claro Me acuerdo muy bien Que pasan regalando antenas Para que la gente Viera televisión Para que la gente Viera televisión Que ya después Van a regalar antenas De la TDT Pues como 20 años después Pero me acuerdo muy bien Estar ahí Y como que pasaron Un carro Promocionando esos canales Pues fue como En ese momento Una gran revolución Una novedad más Y me acuerdo Regalando esas cositas Pues muy charro ¿Cuáles fueron Los programas Más importantes De ese arranque? También caras Noticias Caracol El Gol Caracol Y varias producciones Recuerdo Bueno recuerdo No miramos aquí Porque estábamos mirando Porque eso también Es de acá O sea es como entender Cómo funciona Más o menos El negocio Y es que Si bien Cada canal Tiene sus producciones Propias A su vez Productoras Trabajan O sea es muy normal Sino que Pues en ese momento No recuerdo bien El nombre de muchas Pero es muy normal Que uno vea una producción De Caracol Y Teleset Entonces la productora Es Teleset Y que hace ese programa Para este canal Es muy normal Coproducciones Sí Como Pasión de Gavilanes No era así Sí De hecho Por ejemplo Pasión de Gavilanes La hace Caracol Para Telemundo Ah ok Hay una cosa Por ejemplo Nadie hablaba Pues que Nunca hablamos de Canal 1 O sea porque nunca progresó Y yo no entiendo La figura Porque ese no es considerado Un tercer canal Pero sabe que es más teso Cómo murió el canal A El canal A El canal A El de León El canal de León El canal A era un muy buen canal Lo que pasa es que yo siento Que el canal 1 Se vendió de otra manera Primero Tenía muchos espacios religiosos Entonces ahí Era muy normal Que uno viera Para las productoras pobres No tanto eso También tenía muchos sponsors De esas cosas De telemercade O sea que le vendían El Gingo y Loba La Cruz del Golgo Y eran 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 franjas muy largas Antes del mediodía Y por la noche Tenían las noticias Que dicho sea de paso Fue uno de los noticieros Que más Le pudo haber dado duro A los medios Que muriera Porque era un noticiero Con muchísima credibilidad Que era Noticias 1 Y hace No pues todavía Está los fines de semana No Sí Noticias 1 Todavía vive Creo Y todavía pues se financia Lo que pasó Es que se desfinanció Y se han hecho vacas Pero es muy charro Porque hace poco Hicieron como un rebranding Intentaron sacar Contrataron Como famosos En decadencia Famosos Y todo eso Famosos en decadencia Deberíamos tener un noticiero Acá en este canal Pero sí Incluso Hicieron su propia versión Barata De un concurso Y les fue bien Que es uno como de Crossfit ejercicio Guerreros creo que se llama Hubo otro Muy loco Que era Como una especie De Masterchef Antes del Masterchef De RCN Que se lo compraron También así Un rebranding De una De un programa mexicano Creo que era De Teja Azteca Y lo trajeron Y eso fue un fracaso total Hubo otra producción Que fue muy Tese Y fue abanderado Del mediodía En todas las casas De nuestra hermosa geografía Y fue Padres e Hijos Fue Caracol Eso era de Caracol Pero esa tiene el récord De más capítulos Más capítulos Solamente le gana El Minuto de Dios Es increíble Pero sí tiene más de 3 mil episodios Padres e Hijos Yo me lo vi Sí claro Todos Tuvimos que haber reposado El almuerzo Como una etapa De nuestra vida Seguro vimos Padres e Hijos Que hay Mi profesor de televisión A quien le mando un abrazo Mauricio Velázquez Tenía una teoría Que me gusta mucho Sobre el éxito De Padres e Hijos Y es que el man decía Que Padres e Hijos Solo funcionaba En Colombia Y solo funcionaba Después de almuerzo Y que era Porque los colombianos Comíamos muy pesado Y después de almuerzo Estamos Es Emborrachados O sea Uno está en un estado Como borracho de comida Que uno está haciendo digestión Entonces desconecta Un montón de neuronas Y cosas Y uno está ahí Como adormecido Entonces podía soportar Padres e Hijos Y que por eso fue tan exitoso Y siempre Yo no sé cuánto Pero muchos años Estuvo en ese horario Después de las noticias Sí, de hecho Porque las noticias No duraban Ahora las noticias Son hasta las 3 de la tarde De hecho Padres e Hijos Duraba mucho No era una media hora Era casi una hora Después del almuerzo Te tengo un dato Ahorita que me preguntabas Que estábamos hablando De cuántas veces Había sido O sea, mira Desde el 97 Que comité a transmitir Caracol Ha sido el canal Más visto en Colombia 16 veces En estos años Del 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Y 2022 Esos han sido Pues como los años En los que Entonces se ha predominado Muchísimo Y aquí está el top ten De producciones Del canal Caracol Número uno Pasión de Gavilanes Número dos Yo me llamo ¿Quién iba a decir? Número tres La reina del flow Que me di cuenta hoy Que tiene un Emmy Tiene un Emmy El único Esa es la única producción Colombiana Que tiene un Emmy Es una cosa loquísima A mejor telenovela Número cuatro La Voskits Número cinco Yo me llamo Otra vez por acá De otra temporada Sí, otra del 2018 Escobar el patrón del mal Esa está tan abajo Imagínate Expedición Robinson El desafío Es que Cabo Tiburón Chocó Eso fue hace muchos años 2012 El cartel de los sapos Y sin tetas No hay paraíso Es muy teso Porque la mayoría De esas producciones O sea Si uno es como Muy estricto O sea Hay muchas muy recientes Son casi que Del 2010 para acá Sí O sea Yo me llamo De este último De esta última temporada La Voskits también La Reina del Flow también De ahí Las Las Viejas Es la que Para muchos Es la primera narconovela Que sin tetas No hay paraíso Pero entonces Ingresemos a los años 2000 Sí Que digamos Del 2000 al 2010 O sea Ya se consolidó RCN Caracol Y RCN La gente ya lo puede ver Y yo creo que Entre el 2000 Y el 2010 Dos Dos formatos televisivos O dos Sí Que marcaron tendencia El primero Fue que en el 2000 Empezó Expedición Robinson Claro Entonces Expedición Robinson El reality De supervivencia Llamémoslo Entonces Ese reality Pues fue muy Yo me acuerdo Que fue muy visto Fue muy famoso Y gustó mucho Entonces Digamos que El reality Que empezó Con Gran Hermano En Holanda Que eso fue como El experimento Que hicieron allá Y lo vendieron A todas partes Y aquí llegaron Pues lo acomodaron En la Expedición Robinson Y lo segundo Fueron las narconovelas Con sintetas No hay paraíso En el 2006 Siendo Justos No fue la primer Narconovela Pero fue Como la primera Gran narconovela Cierto Entonces Pero cuál hay antes No Habían unas Del 80 Que hablan De las rutas De la marihuana Pero esta Yo siento Que fue Como el estilo Como el estilo Porque después Salió una Que si fue muy famosa Que fue El cartel de los sapos Que eso fue Uno, dos, tres Películas Y que yo no sabía Y hace poco Me di cuenta Porque yo nunca me lo vi Que el cartel de los sapos Hablaba del cartel Del norte del valle Cierto Yo no sabía De cuáles narcos Pues yo nunca me vi eso Y me di cuenta Porque Robinson Díaz En una entrevista Que Caracol Es sinónimo De Robinson Díaz Sí Incluso es raro Verlo en RCN O sea Estuvo en Rigo Y es como que Aquí este man No me cuadra Es como ver a Carriazo En Caracol Es muy raro Sí Claro Entonces Digamos que Que haya una tendencia Mucho Y después Salió El patrón del mal Pero ya fue En el 2011 12 creo Pero si marcaron Esa tendencia Digamos que Si intentas No hay paraíso Hubo varios Remail Y se hicieron Varias cosas Y también En el 2000 Que digamos Que Betty Salió en RCN Cierto Y Caracol Tuvo El Escamoso Pedro El Escamoso Por ahí está ya El remake Con el cambio De personaje Más abrupto De la vida Sí El whitewashing Más grande Que le ha tenido La televisión colombiana Que además Es como Pues Es como todo Lo que No debe ser Sí Porque Lo que está haciendo Por ejemplo Disney es al revés Sí Y es como Vamos a poner La gente más latina Más negrita Más no sé qué Y acá nos lo pusieron Hermoso Porque pasó a ser Charlie Flow Y en el 2004 Salió otro Gran reality Que hasta el día Hoy se mantiene Que es el desafío Es que es muy parecido A Expedición Robinson Sino que Yo me acuerdo Que Expedición Eran mortales No Lo que pasa Es que Expedición Robinson Era comprado El formato Expedición Robinson Era Creo que El Survivor Era Survivor Y tenía eso Entonces dijeron Somos maricas Pagando una plata Por hacer algo Que nosotros podemos hacer Playas que tenemos Nosotros Claro Entonces ya Nos inventamos Nuestros propios juegos Nuestras propias vainas Y le ponemos el desafío Y es un formato propio Que me parece muy bonito Lo que pasaba en esa época Con Canal RCN Y Canal Caracol Entonces que Si aquí está Expedición Robinson Esta gente dijo No nosotros tenemos que hacer algo Codieron un montón de famosos Y se los llevaron Para la isla de los famosos Que también es formato comprado Ese no es formato propio De RCN Y digamos que también En esa época En los 2000 Salió un formato Que se ha visto mucho Que es la escuela de actores Que estuvo ese estéreo Que salió en el 2008 Cierto Entonces Duró un montón Duró hasta la pandemia Tu voz estéreo Lo mató Iván Duque Prevención y acción Prevención y acción Maldito Porque de hecho Hay una cosa muy loca Con la televisión colombiana Muchachos Y es que En Colombia No hay como Un buen archivo De la televisión Entonces como Del 2000 para acá Hay un montón de programas Que son los media Y el hecho de que Iván Duque no O el programa De Iván Duque En su momento Prevención y acción Haya matado Esa producción Hizo que muchos Capítulos que tenían De estreno De tu voz estéreo Nunca se transmitieran Y eso se perdió ¿Cómo así? O sea Tenían guardado ahí Para programación Y yo me di cuenta De algo Perturbador Pero no me entiendo Cero perturbador Pero Ya es muy difícil Pues o sea Yo en mi casa Yo no tengo televisión Pues tengo televisor Pero no tengo televisión Por cable Ni Pues nada Yo creo que pronto Coge la TTT Pero muy suave Y pero Cuando Aprovecho Cuando estoy en un hotel En mis giras Entonces una vez Incluso me recuerdo Estaba José Pereira Y entré a la habitación Y llegamos tarde Pues del evento Y prendí el televisor Y está andando una cosa Que yo no sabía Que existía en Caracol Caracol Tiene una academia De actores De verdad O sea Ellos necesitan formar Sus Claro Normal Sus talentos Y de hecho Le ponen comerciales ¿Sabe quién participó? No sé si fue en esa El del DMG David Murcia Murcia partió En una escuela de actores Pero no sé Creo que fue la del otro canal Sí, bueno El caso es que Tienen su agencia de actores Y usted se inscribe Y paga una plata Y de ahí es donde Jalan los extras Y toda la cosa Y ¿Cómo es que A tarde marica No sé 12 de la noche Ponen los trabajos De la escuela de actores No te creo Y eso era así Como caga de cuenta Cortos universitarios Pero yo siento O sea que Ellos están estudiando Es para actores Entonces sí se los produce El canal Porque tiene factura De novela paila Pero no tan paila Como una novela De Facebook Sino que tan Y Pero todo es grabado Ahí como en las afueras De Caracol Vean Búsquenlo de vez Cuando búsquenlo Cualquier sábado Por la noche Y se van a divertir Y que también los 2000 Como el último Programa de concursos Estoy echando cabeza Que uno se conectó A ver Es ¿Quién quiere ser millonario? Sí Pablo Lacerna Que fue el director Del canal Caracol Muchos años El gerente Por eso Pero no me acuerdo Como después de ¿Quién quiere ser millonario? Otro programa De concurso Del mismo formato En Prime Que existía Yo lo que sé Es que Eso tuvo una temporada Larga En 2020 Salió una nueva temporada De quien quiere ser millonario Y estuvo un ratico De hecho Me puedo estar recordando Creo que Como el formato Eso es muy loco Porque yo como persona Puedo comprar el formato No juegas O yo puedo ser dueño Del formato Un ejemplo es Suso El Paz Suso ha estado En Telemedellín Se llevó el formato Un tiempo a RCD Y luego lo llevó Para Caracol Porque él es dueño de eso Y creo que El dueño del formato Quien quiere ser millonario Es Don Pablo Lacerna Ah ok Pero no sé En Colombia En Colombia O sea Él tiene los derechos Para Colombia Y entonces Él estuvo en Caracol Fue gerente de Caracol Creo que también Fue gerente del millonario No sé por qué Tengo esa idea Y pero Y luego Ya se dedica No sé qué hace el señor Pero luego el formato Se lo llevó a RCD Y tengo la Puede que no Pueden buscar Como el Pero hubo una temporada De quien quiere ser millonario La última Estuvo fue en RCD Es muy posible Pero ahora que mencionas Lo de Pablo Lacerna Que él también presentaba Un programa Que era de sátira Que era con peluches Ay marica Sí Ese programa Se acabó Con tiradores No No Maldita sea Con tiradores Era también De RCD De RCD Pero no Era 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 un NPI NPI Se llamaba El noticiero Ni puta idea El noticiero Sí NPI NPI Sí señor Y Que era un programa Pues de De sátira Con peluches Que es muy loco Porque eso Finalmente Nos volvimos tan malos Que aquí ya Los programas De política De humor político Están prohibidos O sea Aquí yo se ve Y no hay humor político ¿Cuál era? Es que Programa Sí me acuerdo De varios programas De humor político A lo que iba con eso Es que este señor Se salió de Caracol Y se Y se acabó El programa Porque sabes Programa O sea Caracol Yo creo que ha tenido Grandes programas Con curso Más familiares Pues el precio Es correcto Si en colombianos Carlos Calero Se hizo a punta De esos programas Es real Y ese man Iván Lalinde Que era tan simpático Sí es como un man Que luego Luego ya cayó mal Porque se metió Al lado político También Pero Carlos Calero Era así como Como el hombre Buena gente de Colombia Sí claro Era la cara amable Y hubo uno Que fue muy cuestionado Que se lo dirigió Creo que Jorge Alfredo Vargas Ay claro Ahorita lo mencionábamos Juanse El del polígrafo De las mentiras Ah Que fue muy teso Y le contaba yo a Juanse La historia Leyendo Para este hermoso programa Una vez más Que La última finalista La confesión Que hizo en ese programa Que le preguntaban Es que si ella Había intentado En algún momento Asesinar a su esposo Y la señora Pero es como Mi charro Como panda Usted intenta Asesinar a alguien Por 200 millones de pesos Es lo que dice Que te dijeran A ver Que intentar es hasta donde Yo lo he pensado Pues Exacto Sí hay una Que es muy famosa Que vuelve Y se hace viral Cada tanto Y es a un man Que además Que es que eso era O sea habíamos Llegado a niveles Muy locos de televisión Y es a un man Que le preguntan Si ha tenido relaciones Homosexuales Y enfocan el hijo Weón O sea Un por 100 millones ¿Ha tenido usted Relaciones homosexuales? Y a la señora Enfocan a la señora Enfocan a la señora Así a la esposa O sea Pero es que usted le pregunta Si usted Ya O sea Ya la suena pregunta Ya lo vendió Pero venga No me quiero quedar con esto Es que la señora Entonces dijo que sí Obviamente Y entonces listo Salió el programa De ganar los 50 Y después la fiscalía Llegó como Oiga Momentico Momentico ¿Cómo es posible esto? Y a la cucha La encanaron Bueno Luego estuvo una Que es muy charro Porque hay un momento De la carrera De los cantantes colombianos Donde es importante O era importante Que estés en un programa De televisión Sí O sea Si usted me revisa Carreras de artistas Que están Hechos Para que Para que sean estrellas Pasan Entonces hubo un momento En que pusieron A Silvestre Dangón A presentar un programa Que se llamaba Un minuto para ganar Oh my god Pero Que duró que un minuto Se programó No duró Lo que tenía que durar No me trajeron No sé Que era como Que lo ponían hostia A hacer Como juegos Que ponen a hacer En las piñatas Sí Pues como A hacer Los números Con la cola A meter una pitica En una botella A poner 10 Trapeadoras paradas Sin que se le caiga uno Y cosas como todas Sí Y había como una voz rótica Que decía Tienes un minuto Ahora Y empezaba Eso Y Entonces es muy fácil Haber visto a Maluma Jurado de la voz Ah sí A Yatra Jurado de la voz En el último Y ya con ese Si se les fue la volqueta Al río Y ya Ya fue papi Ya esa fórmula No funciona Un pelado Que se llama Santa María Que es como Como el hijo De ese peda Pues el hijo musical De ese peda Y lo metieron ahí A la fuerza Como que uno dice Pero creo que lo metieron Fue No era exactamente Jurado Sino que ellos Tienen como un equipo Y era el equipo De ese peda Pero no Panda Me hiciste acordar Corría el año 2002 Y esta gente Dijo Aquí hay mucho talento Vamos a ser El gran grupo Estrella de pop De Colombia Escarcha Escarcha Las pop stars Se llamaba Popstar Si claro De ahí salieron Muy poquitas Famosas Tuvieron un momento Yo recuerdo a Gina Que fue la única Que tengo en la cabeza La que bailaba Español No pero ella es del factor X Ah Tienes toda la razón De ahí en realidad La más famosa Es una pelada Que se llama Carolina Que es la que canta La canción de Encanto Pues Esa ya si lo logró Si es actriz Es actriz Es que no me acuerdo El apellido Pero es Carolina Sé que es Carolina Estaba María Isabel Que es la niña afro Que ella hizo carrera Como presentadora Como en canales Canal Señal Colombia Canal 13 Hay otra pelada Que canta en un grupo Que se llama Mojito Light Que creo que se llama Natalia Papi yo sé mucho De las popstar Uy parcialo bien Estás muy nativo Yo me acordé del programa El nombre Eso salió por votación Si claro Cuando costaba Además Ahora Es muy chévere Porque a nosotros Nos da pena decir acá Hey Aporten en el super chat O pongan un QR Pero la gente votaba la plata Votando por maricas Por mensajes de texto Y era caro Era caro Era a 4 mil pesos Un mensaje de texto En su momento Era o las popstar O protagonista de novela Protagonista de novela Y marica Cuántas platas Gastó la gente Para que Jader Villa Fuera protagonista Y no hiciera nada Con su carrera O sea Ese más le debe mucho A Colombia Pues Pero que en gran Reality Fue las popstar Claro Que yo me acuerdo Yo no sé Cuáles eran los otros nombres Si alguien se acuerda Que lo deje en los comentarios De estar compitiendo Con escarcha Marica Y yo me acuerdo En mi casa No por mí Ahí se va a lo claro En mi casa Hubo el CD Pirata Pero lo hubo O sea Vendieron CDs Por tu primo Y además porque Los canales a su vez Siempre han tratado De ser como muy 360 Será lo Disney Llamémosle así Era como no Tenemos que producir O sea Si vamos a hacer esto Es porque además Vamos a producir El disco de esta gente Y recién Y recién O sea Vuelvo a un personaje Que mencioné En OnlyFast Que es Marlon Es gran personaje En Expedición Robinson Y en ese momento Acá No sabíamos Que era el rap Definitivamente Y el man sale Y Caracol Le produce un disco Se llama Super Marlon Y yo lo tuve Original ¿En serio? Claro Marica Super Marlon Yo creo que yo también Lo tuve Tuvimos Super Marlon Una man maluca Eso da vergüenza Pero Y se lo sacaron Y pues Era la etnia Y Marlon Sí Pues No sabíamos Que era rap ¿Qué es la vida de Marlon? Corre Ya nos dijeron Que si queríamos Tenerlo como invitado Y yo dije Por favor Sería maravilloso No a correr El man es como Es de Rony Yo creo que yo Lo vi por el ITM Es muy seguro Y venía seguramente De cañas gordas Quiero mencionar Otra serie Que a mí me marcó En los 2000 ¿Cuál? En el canal Caracol La saga La saga Negocios de familia Que era De los años 50 60 Sí Este man Diego Cavi Que fue el primer Protagonista De esa novela Que primero lo vimos Creo que En Padres e Hijos Y ahí saltó Como A esta gran producción Y que es también Como por épocas Pues también Son Robinson Díaz Sí, claro Sí, claro Sí, en esa Esa es Varias generaciones Es como un padrino Colombiano Exactamente Panda Eso iba Es como una producción Tipo Scorsese O sea Es como El padrino Colombiano Y dicho sea de paso Ahorita haciendo La investigación Por este programa Me di cuenta Me di cuenta Que En Rusia Tradujeron La saga O sea Hay una versión De la saga En ruso Y allá son fanáticos De la saga Para muchos Dicen que es como De las producciones Más tesas En temas pues De arte De historia O sea Como una producción Muy seria Muy pensada Muy pensada Muy pensada A nivel Pues de la televisión Colombiana Sí Y creo Que está detrás Un man que es Tan odiado Como Amado El Gustavo Olívar Dago García Dago García Dago García Que cada año Hacen un paseo Pero el paseo Es que realmente Les dan una plata A una gente Y eso es Actúe papi A lo que No no El paseo Es otro negocio El canal Caracol Definitivamente Y eso da Y en algún momento Da Y por eso No sé cuántos paseos Llevan Como ocho No sé Yo creo que Por ahí Pasó O sea Está compitiendo Con Rápido Y Furioso Va muy a la par Sí Y les va Y les va muy bien También yo me acuerdo Que yo Ya más consciente En Caracol Como una novela Así Pecados Capitales Una gran novela Pecados Capitales Yo quería ser El Mago Kandú Es otra Es otra novela Que recuerda A la gente Con mucho cariño También Yo Estaba muy pequeño Pero también recuerdo Y El Mago Kandú Y El Sagretario ¿Cierto? Era como Ustedes se acuerdan Hablando de Robinson Díaz Y Teresa Gutiérrez Hablando de Robinson Díaz Hubo una producción Eso fue que Puedo estar equivocado 99-2000 Que se llamaba La ama del pantano Que fue La El gran bodrio De la ciencia ficción Colombiana De hecho ocurría En el 2020 La historia ocurría En el 2020 La ciudad de Santa Fe ¿Crees que una Colombia así como Futurista Donde había Había lluvia Había lluvia ácida Que cosa tal Lo que era como Un Mad Max Pero mal Pobre Muy pobre Esas han sido Como de las De las producciones Que no Que no prosperaron Por ningún lado Y del 2010 Para acá Que así grande Del Canal Caracol Que uno diga La reina del flow Eso ha sido De las últimas producciones Como la más importante Esa que trataba Muchachos De la vida De Maluma ¿Qué? O sea No Pero Pero sí Porque Yo siento que O sea Hay el malo Que era Charlie Flow Se inspiró en Maluma Para su personaje No te creo Entonces él hacía Como Maluma Con los tatuajes pintados Yo la verdad O sea Siento que es que La trama Era muy buena Yo no la vi No yo tampoco Pues yo sé que existía Pero Pero Eso le fue muy bien Y le fue sobre todo Muy bien Afuera Y ahí hicieron algo Que a mí la verdad Me da mucha rabia ¿Qué? Y es que supuestamente La novela Transcurre en Medellín Porque somos La capital De reggaetón Pero en Medellín Solamente están grabadas Las transiciones Cuando Que ahora pasar De día a noche Como Enrico Como Enrico Pero grabaron En Boyacá Y aquí aparecía El Medellín Pero eso era grabado Por allá en unos barrios De Bogotá Y entonces decían No vamos Para la comuna Es que él es de la comuna Que es algo Que está mal dicho Pero Pero entonces en la novela Nadie en la vida Dijo eso pues Vamos a la comuna Mi Dios Y entonces Pero Pero le fue O sea Eso pasa lo mismo Que cuando En Colombia Y sobre todo en Medellín Vimos Narcos Que uno decía Yo hace más no le creo El papel de Pablo Porque yo he escuchado Mejores interpretaciones De Pablo Pero en el exterior Como Griselda No importa Yo no sé Cómo hablan los paisas Yo no sé Ni siquiera Cómo suena el español Ah no Dicen pues Y ya Y ya Entonces En el fuera La reina del flow Funcionó muy bien Y pues llega Y se gana Y se gana Lemi Yo tengo una pregunta Porque es que hay más versiones De Sinteta no hay paraíso Que de celulares Xiaomi O sea Porque hay un Sinteta no hay paraíso Hay Sincero no hay paraíso Lo mismo Porque hay versión Colombiana es la primera Que es la de la Catalina famosa Catalina Te lo sé creer De muchos Te lo amo Exacto De que transcurre en Pereira De la Diabla Pelirroja Buena Luis Buenona Sí claro No no Pero sí Está esa Luego hay una versión De Sinteta no hay paraíso Internacional Para Telemundo Y luego hay una versión Más Ah bueno Hay película Aparte Y hay una versión más De es que Sin senos no hay paraíso Que también es de Telemundo Y que luego volvieron A transmitir acá Todo eso Dándole regal O sea Eso ha sido lo único Que ha hecho Gustavo Bolívar En la La de la platica Y el viejo Sí claro La regalía De eso tiene que haber sido De eso Sí O sea Ahí está Dada su fortuna Vamos a mencionar Del 2010 para acá El boom de los realities O sea Lavos Kids O sea Son todos Formatos Formatos de cantantes No Formatos Y formatos comprados Yo me llamo También es un formato Pues interno Otro nivel Es de Caracol No Es de RCN No es de Caracol Pero pues ahí yo me llamo Pues es un formato Comprado También De la exterior Pues hay muchos países Ah no Es el Factor X Factor X Hubo uno que era De un formato argentino Creo que era argentino Que le llamaba a otro nivel Que era como un ascensor Que aquí duró Y lo mató la pandemia De ahí fue que salió Jesse Uribe por ejemplo De a otro nivel Sí Sí Y han intentado Hacer como el formato propio Pero no ha funcionado El año pasado Hicieron uno Que se llamó La descarga Le fue mal 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 A ese formato Hubo uno Que eso me pareció muy curioso Un programa Que es de concurso Que le metieron mucha plata Y no pegó Que se llamó El Muro Que era un muro gigante Y se jugaba con unas pelotas Y una cosa Y la historia de eso Que me parece Pues como El mundo de la televisión Es muy loco Y es que ese muro Para el que lo recuerde Y si no lo buscan Ese muro Es una cosa gigante Y en Colombia No cabe O sea No hay un estudio Donde quepa No te creo Entonces No lo Pero como lo hacían Es que Entonces lo que hicieron fue En un estudio en Brasil Todos los canales De Latinoamérica Que lo compraron Iban a Brasil Y grababan su programa Entonces Usted tiene el muro Estas semanas Vaya y grabe su temporada Y luego llegaba La gente de Argentina Y vaya y grabe su temporada Cue puta Algo así parecido A lo que pasó Con Nubeluz Que Nubeluz Lo grababan Lo grababan en Perú Pero hubo una temporada En que lo presentaban Unas viejas de aquí De Colombia Bueno no recuerdo bien No me hagan caso Otro programa Que también ha durado Mucho 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 Es Día a Día Ah sí Que eso empezó En los 2002 Pues yo no sabía Que era tan viejo Día a día Es que empezó a la par Con Muy Buenos Días Que pues Fue el El Morning Show Los Morning Show Y pues uno era Eso era Jotamario contra Carlos Calero Ajá Sí En la franja Era Día a Día Y el otro era Muy Buenos Días Muy Buenos Días Y A Muy Buenos Días Se muere con Jotamario Pues en el 2018 Sí Muy loco Porque no exactamente Pero Jotamario renuncia Y se muere a los meses Bueno renuncia no Dicen que lo echaron Pues a los No No sé Dicen Esa es otra historia Que el man pagaba Esas horas O sea que él le pagaba RCN Y él comercializaba Yo Eso es una versión Pero hasta donde yo Tengo entendido Él sí era empleado Y lo que pasa Es que el viejo Empezó a Ya Ya estaba muy pasado Y habían varios No había estallado El todo el Me Too Pero había mucha Rumores de acoso Era maní largo Con el asunto Y más que maní largo Laboral Ah Eso laboral Sí Era mal parito Era mal parito Con los empleados Trataba muy mal Las peladas Ve Yo no me quiero quedar Sin que Hablemos De Algo que yo sé Que os tenés en tu corazón Daniel Señor Y es el Club 10 Sí Y nuestro amigo El peluche Este perrito Cheveroni Un gran Un gran personaje Todavía es célebre Sí De hecho Pero es muy loco Porque el Club 10 Ya Como tal No existe Pero Aurelio Cheveroni Creo que Seguirá Me parece muy charro Donde tienen guardado El muñeco O sea Hubo dos versiones Hubo dos versiones Debería haber un museo De eso Aurelio Cheveroni Tuve dos versiones Uno rosado Cuando comenzó Y después fue como rojo Más rojo Más rojo Y la cosa es que hay dos O sea Hay un títere Hay un títere Que es títere Títere Así que Que se mueve con dos personas Un personaje Y uno que disfrazan A una persona Que era el que llevaban A los programas Claro No Que a una alfombra roja El muñeco entra a caminar Claro Entonces A quien disfrazan Para que quepa Porque es un muñequito Que hay una cosa muy loca Cuando empecé ese programa Yo recuerdo mucho a Dinodoro Lo guardo en mi corazón Porque me parecía muy charrito Como hablaba y todo Era así como todo charrito Y que Dinodoro Con el pasar de los años El muñeco como que se fue Como pudriendo Y se fue como poniendo Más negro De lo normal Entonces era una cosa muy loca Porque se fue curtiendo Sí, se fue curtiendo Y otra cosa que me daba Mucho susto Era la gatica Mary Maun Que cuando era El personaje No la marioneta Sino el personaje real Era un muñeco Horrible Cabezón Feo Eso no tenía forma Era una cosa Muy, muy, muy miedosa Más que Un programa para niños Que fuera como ¿Qué nota? Era más como Medio creepy el asunto Pero Aurelio Me parece muy charro Porque de hecho Se volvió como una mascota Para el canal Caracol Claro, y uno ve esos videos De fin de año Donde salen cantando La canción de navidad Y sale O sea, ya el Club 10 no existe Pero igual sale el lobo cantando ¿Cómo así? Todavía sale ese muñeco Yo tengo en mi cabeza Que ese muñeco Y en estos días Hubo una celebración Sí, es que los 70 años De la televisión colombiana Son los 70 y algo Que Dian Uribe Va a hacer un especial Y muchas cosas más Y salía él Enanito Salió el muñeco El muñeco Creo que salió Con el enemigo número uno De Brian ¿Cuál? El frailejón Ernesto Pérez ¿Por qué dirían? Porque Es complicada la vida Porque perdió Unita Catalina Contra el frailejón Porque estaba compitiendo Contra Ernesto Pérez En una categoría De contenido de marca Y Ernesto Pérez No es contenido de marca Es Es un personaje Es un programa Es un personaje normal De Señor Colombia Sí, es personal Es personal Pero Volviendo a ese tema O sea, creo que En eso También le ganó Caracol A RCN Y fue en la programación infantil Eso yo te iba a decir yo Que en este momento Yo no tengo en mi cabeza Una franja infantil ¿Sabes cuál? ¿Cuál? No, de RCN De Caracol Club 10 Que era contenedor Que además eso fue otro momento De la televisión Y eran los contenedores Y es un programa Que dura toda la mañana Lleva una historia Pero te voy metiendo programas Que ahí veíamos las caricaturas Claro Y entonces ahí ponemos Los hermanos Green Ponemos X-Men Ponemos San Pero vamos desarrollando Esta historia Y RCN intentó Digamos que la que más le prosperó Fue Bichos Fue Bichos Y hubo una Que fue un buen intento Pero no le fue tan bien Que se llamaba Jack el despertador Ah, ok O algo así Que era este man Que ya es actor Pues ya le ha hecho varias novelas Como extraterrestre Que el man tiene un apellido muy raro O sea, en Masterchef esta temporada Ah, sí No recuerdo cómo se llama Pero sí Digamos que hay unas franjas Muy consolidas de Caracol Por ejemplo Los sábados en la noche Sábados felices Ah, sí O sea Aunque ya está muy raro Pero ha estado muchos años Y RCN ha sacado Desde los años No ha podido competir Con nada O sea, le ha sacado muchos programas RCN Y sábados felices Está ahí fijo Fijo Y lo mismo que Suso O sea, Suso Le compite Incluso a partidos de fútbol Al fútbol Y sigue marcando más Suso Sigue marcando a Suso Que partidos de fútbol Me quiero quedar ahí un pedacito En el tema de sábados felices Que empezó llamándose En el año 72 Es campeones de la risa Porque era eso Era un concurso Donde la gente iba a tirar chistes Y Es uno de los programas También con más temporadas Que, dicho sea de paso Muchos de estas cosas De las que estamos hablando Son los media Porque no hay O sea, a no ser de que la gente Tenga un VH Es un taco de VH grabado Y pues estamos hablando De temporada de los años 70 No había una forma De poder tener eso Y tener ese archivo No lo hay Entonces muchos de esos programas Muchas de esas cosas Se perdieron Se han perdido Yo quiero darle el crédito De la idea de ese programa Al canal A un canal muy bueno Que hay en YouTube Para que vayan y lo vean Que se llama Ocioso Bogotano Ocioso Bogotano Hace programas Sobre, no sé Como la historia De la televisión nacional Él tiene un formato Muy bonito Que es Los Iceberg Los Iceberg Entonces empieza a hablar De todas estas cosas De datos raros Y cosas raras Y nos encontramos O nos topamos Con ese episodio En especial De lo que era La televisión colombiana Y dijimos Ey Qué buen tema Sí Ese hoy enfocado En Caracol Pero Es que ahora Que hablar de los media Y es para el crédito Ocioso Es porque El man en estos días Hizo el Iceberg De Jota Mario Y el man encontró O yo no sé De dónde sacó Búsquenlo Las imágenes De Jota Mario Con pelo Huejón Claro De Jota Mario Presentando noticias Todo jovencito Con pelo Pero panda Yo no conocía De Jota Mario Yo estoy muy viejo A mí me tocó Había un programa Que se llamaba Los seis Los tres a las seis Que era Las tres gracias De ese momento Exacto Gloria Valencia De Castaño Fernando González Pacheco Y Jota Mario Y era un programa Concurso así Que duraba toda una tarde El domingo Y me acuerdo mucho De un concurso Pues ustedes de pronto Lo habrán escuchado Que la canción Era la bolita La bolita La bolita Dónde está Y ahí presentaba El Jota Mario Presentaba ese programa Y tenía pelo Y había otro Que se llama Cazadores de la fortuna Que era los lunes A las seis de la tarde Que era también Como que cogían Tres parejitas Y empezaban a hacer Concursos ahí En esa franja De horario Antes de las siete De la noche Ya estoy en cámara Me encanta Me encanta Tener una cámara Para mí solo Me siento muy especial Porque además Esas cámaras Son como Pues en serio H Incluso yo Antes de ir al programa Le digo a mi esposa Que me corten Los pelitos de la oreja Para que no se vean Muchos de cámara Pero Muchas gracias Por estar ahí Muchas gracias A nuestra comunidad De Patreon Ya estamos Que llegamos Este año A los cincuenta Ya llevamos Cuarenta y seis Oh que hermoso Escenas ahí Entonces Eso significa Para nosotros mucho Digamos que eso Se ve reflejado En la calidad Del audio En la calidad De la imagen En que haya una silla En que haya una silla En que una mesa En que César comió En muchas cosas Se ve reflejado eso Entonces No es como Bueno No es como que Nos estamos enriqueciendo Sí Pero igual Estamos aportando O sea Uno dice Marica Vean el capítulo uno Ya no es lo que era El capítulo dos El capítulo en la cama Yo creo que el más pobre Es el capítulo En la cama de Che Ahora vean Los tres A un solo micrófono Qué hermoso Y tiene como cinco mil Reproducciones Y para eso También los invito A comprar en la Merch.co Café Bruto Que ahí está Nuestro hermoso café También nosotros Tenemos algo muy bacano En la Merch Que casi no lo mencionamos Y es unos afiches Que es una forma De apoyar De pronto no puedes Pues no quieres estar En Patreon y todo eso Pero ahí en la Merch Compra unos afiches Te llega un archivo .zip Y son los afiches En gran calidad Que pues Puedes utilizar Después puedes imprimir Hay gente que la compra Y lo pone de fondo De celular Lo pone de fondo De pantalla Sí es algo Pues obviamente Es algo más simbólico Es una forma de apoyar Pero ahí está Es una forma de apoyo Y ya próximamente yo rezo Que dentro de poco Vamos a atraer gente Sí Hay algo Eso es otra noticia importante Y es que no solo Brian tiene hoy Una silla decente Sino que llegaron Son las sillas que van a estar Han preguntado Vamos a organizar Vale Yo tengo unas ideas Yo le dije a Panda ayer De una idea que tengo Pero vamos a ver si sale ¿Cierto? Porque donde estamos Hay cancha sintética Entonces estamos Hay varias de hecho Haciendo unos convenios Interadministrativos ¿Cierto? Para ver si logramos Esa cancha Y le ponemos un poco De nivel a ese partido Que no sea pues Como tan recocha Como que Ay jueguen pez Y no Sí no Con un arbitrico Un árbitro Uniformes Una agüita Una agüita Un resquito Eso Un ballerato al final Y todo eso Y no Gente para saludar Tienen Uy Yo quiero pegar un saludo A tres personas Que nos ven desde el exterior Una de esas Laura Oto Anzuabe Oto Anzuabe Anlaura Que es un Parce siempre Ahí al lado Del cañón Viendo los programas Un saludo para ella Y sus perritos Sergio Villa Que en estos días Mandó unas fotos Muy locas Por allá lejos Yo no sé En Washington Con la camiseta De Sergio Zapata Sergio Zapata Sergio Zapata Las mandó Yo aquí tengo las fotos Que las tengo que subir Al Instagram De ya no lo que era Y las mandó Desde Point Pole National Park En el punto más al sur De Canadá Exacto Ok Entonces La candela del diablo Por allá rompiéndola Y Amafé Una amiga que está en Canadá También Que somos su Conexión Con la tierrita Me lo hizo saber En estos días Y Alejandro Por la ruta Parrilla Para que lo sigan en redes Busquen por la ruta Parrilla Que Pues yo se lo digo aquí Como de frente Es muy difícil ir allá No ya Esa mesa ya no nos cabe En ningún lado Pero Él puede ir acá Ah sí Si aquí nos encanta La parrilla Yo Sí Pero es un gran lugar Porque venden carne Que dejan muchas horas En En un barril En un barril Esa que se Se hace con girala Es tremendamente deliciosa Ok Yo los quiero invitar Mañana en Acción Impro Estoy con Alejo Mejía Y Diego Peña En algo que se llama Un show necesario Las boletas están en Etiquetablanca.com Entonces si ha visto Esto antes del jueves En la noche Y quiere ir Pues allá los espero Creo que no es más Nos vemos dentro De ocho días Brian y César En la producción Muchas gracias Queridos amigos Y nos vemos Dentro de ocho días Con un nuevo episodio De Ya no es lo que era Woo